¡Hola, hola! ¿Qué tal gente de este bonito canal? Nos encontramos en un nuevo video de Metal Slug Attack Trayéndoles un pequeño review de extraops del día X Como ven, aquí está el pick up Y aquí está Bueno, como esperábamos, es un extraop de ranking mundial Es una decepción para mí, ya que gasté 500 medallas en la unidad de pack shop En primera, algo bueno de esta extraops Es de que ahora puedes conseguir a la unidad Al menos en 10 engranajes Y antes la conseguías solo a 80 Y si quedabas en menos de 80, yo creo que te daban MSP Y ahorita ya puedes tener a la unidad al menos en 10 engranajes Al menos, tan siquiera para tenerla de ahí guardada nada más Porque en sí, esta unidad sí es buena Pero no, como para tenerla, para gastar en el extraops No, la verdad Entonces ahorita ya tenemos más chance de tener la unidad Al menos en 10 en 30 engranajes Que antes te daban MSPs Y pues como no es novedad Están las Los de ranking mundial Los iconitos Como siempre dan Que bueno Al parecer yo nunca voy a ganar uno de esos Nunca Pero bueno, ya ni modo Vamos a ver las unidades de bonus Que está el marco de adquisición Eri de Navidad En el Mystery Crank Perforadora Slug En el Pack Shop Cabina de hierro del extraops pasado Marchenitos en late Que regalan en este extraops Cuarto Marcheno Que regalaron en el primer extraops que hubo Y mini ovni Y nada más Y pues Si como les vengo diciendo No La verdad no lo jueguen No se los recomiendo Ya que Es solamente una gastadera de De puntos Para este extraops Y como es mundial Tal vez si fuera Ranking diario Estaría mejor Pero como es mundial Es hasta que termine el extraops En los puntos que juntaste En la posición que quedaste Te regalan la Te dan la unidad Dependiendo a la posición Pero si quedas en una posición baja La verdad no Antes te daban MSPS Y ya digo Al menos Al menos está Mejor ahorita Que te dan los Diez engranajes Si quedas en el último lugar Pero bueno Ya ni modo Y conclusiones De que no jueguen el extraops Es basura La verdad No lo jueguen Ni gasten medallas Ni nada Por el estilo Pero bueno La verdad Tengo una gran decepción De este extraops Yo pensé que iba a ser Ranking Diario A SNK Como le gusta estar jodiendo Con estos malditos extraops La verdad No se para que Se mete estos extraops Desde que empezó Con estos extraops De ranking mundial No empezó A cagarla La neta Pero ni modo Ellos tienen su Su forma De hacer el juego Entonces Esperemos que ya no Bueno Ni hay que esperar Porque no creo que SNK Quiere quitar los extraops De ranking mundial Al menos que deje Solo los de diario Ya que los diario Pues Al menos si Chance Tiene más oportunidad De tener la unidad A diamante O a O en oro Pero bueno Ya Como les digo No es tanta Tanta cosa Que tiene este extraops Es como siempre No es diferente Pero bueno Como les digo No lo jueguen La verdad No No lo jueguen No se lo recomiendo La unidad en si Si es buena Pero no No se lo recomiendo Jugar el extraops La verdad Mucho menos de ranking Y yo no lo voy a jugar Ranking mundial No A la neta Este SNK Siempre nos castra Con estas extraops De ranking mundial Pero ya ni modo Bueno Espero que les haya gustado El video Este Pequeño análisis Del extraops Ya que es una Basura Y las unidades Que regalan ahí No son buenas Tampoco En si Y al menos Si fueran Algunos otro tipo De unidades No Entonces mejor Espérense a gastar Que salga Del extraops Del faraón Y ya Entonces ahí Ya vemos Cómo funciona Ese Ese Extraops Pero bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse Dele like Al video Espero tener Al menos Conseguir Spoiler del faraón Anima Y pues Se las Comparto En el canal Por eso Tengan Suscríbanse al canal Para que Tengan más contenido Y tengan Algunas batallitas Ahí de De Metalexlook Y Y el juego De plantas Contra zombies Que ahí De repente Lo juego Lo bueno Yo soy Leo MK2 Y nos vemos En la próxima Música Y ya está.